¡Hey! ¡Vámonos a bailar, querido! ¡Agarra su pareja! ¡Abrándose mi cuenta, Nico! ¡A bailar, mi cuenta, Nico! ¡Ahora, nunca! ¡No se viste, ojero, las barras! ¡Vámonos a bailar a todos los amigos por ahí! ¡Vámonos a bailar a disfrutar de esta noche! ¡De una especial, muchas felicidades! ¡Al amigo Juan y su esposa! ¡Vámonos a bailar a disfrutar de esta noche! ¡En el matrimonio cumpleaños de la estudiante! ¡Muchas gracias por hacerles partícipe de esta noche! ¡Vámonos a bailar! ¡A saludos a usted! 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 ¡Vámonos a bailar! ¡A saludos a usted! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos un camino! ¡Vamos! ¡Vamos un camino! ¡Vamos un camino! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a darle un fuerte aplauso a los señores de la marimba Y por último a nuestro festejado Marco Esta noche por favor, fuertes los aplausos